Huracán Recinto Las Minas inició en el corazón de la Reserva Bozahuas, la estrategia Universidad en el Campo, con la carrera de Educación Bilingüe Intercultural, con docentes indígenas mayanas de Musahuas y el territorio indígena Mayanas Saunías, en Bonanza. En la comunidad de Musahuas, la capital del pueblo indígena Mayana, hemos hecho el lanzamiento de Universidad en el Campo. Estamos ofertando la carrera de licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos alrededor de 60 estudiantes. Es posible que quieran entrar más, pero todavía hasta el momento tenemos 60 estudiantes y van a estar por encuentro. Todos ellos son profesores y profesoras empíricos y ahora van a estudiar la EIB porque esta carrera fortalece los procesos autonómicos, pero fortalece su identidad, fortalece todo lo que tiene que ver con sus culturas también. Bueno, aquí este es un sueño, es un sueño que está, que habían soñado nuestros antepasados. Hoy está siendo la realidad. Solo esta revolución, la revolución nicaragüense, se ha podido realizar este sueño en realidad. Y las universidades, pues, Universidad Huracán, y las autoridades comunales que siempre han gestionado, y la nación Mayana, siempre han estado para realizar, para lograr este sueño que han soñado nuestros antepasados. Hoy, hoy en día, estamos llegando en la capital del pueblo Mayana. que está iniciando hoy, Universidad de Campo. Realmente nosotros soñamos también que esta universidad llegue más allá, más allá de lo que pensaron nuestros antepasados. Estamos en Musawá, que es la capital de los Mayanas, y realmente fue un sueño de nuestros antepasados. Nosotros hemos recordado el día de hoy, en las horas de la mañana, cómo se fueron preparando nuestros indígenas de este lugar. Primero visitaban algunas casas del poblado de Bonanza, y luego fueron buscando hogares sustitutos. Y hoy en día lo tienen en su propio lugar. Para nosotros el avance de la autonomía, esto es revolución. Esto es revolución porque significa llevar a la familia el pan del saber. Desde el Consejo Nacional de Universidades, el gobierno de Nicaragua impulsa la estrategia nacional La Universidad de Nincampo, que tiene por objetivo llevar la educación superior a las poblaciones más alejadas del país. Huracán Las Minas cuenta con dos Unicam, una en Prinzapolca y la otra en Bonanza. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.